Nuestra Misty Nicaragua 2012 es Gabriela Calix de Chinandega. Vos también podés ser la reina de esta fiesta. Misty Nicaragua 2013. Si tenés entre 14 y 18 años, sos bella, carismática y sociable, es tu momento de brillar. Visita misty nicaragua.com o búsquenos en Facebook para saber los requisitos de inscripción. Último día 2 de abril. Bajo la dirección de Xiomara Blandino. Te invita.